Para el amigo Ángel Corbadán y su familia de los Pagos de Pampu Azul Otra mamesi te habré bailado al trotecito levantando polvadera Con mi vieja salpargata que ya ni el talón le queda Y hoy las conservo en un rincón de mi rancho Porque me traen hermosos recuerdos de aquella bailanta pantera Cuando entusiasmado con una prenda la marrocada nos sorprendía El sol se asomaba anunciando un nuevo día con su rojizo color Mientras sonaba un chamello seguía encachilado con el amor ¡Gracias! 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 Desde niño siempre quise yo tener La humildad que mi padre me brindó Y por eso quiero agradecer a Dios Por las cosas tan bonitas que me dio Hoy reflejo mi ternura y mi emoción Recordando los momentos que pasé Y en mi mente para siempre llevaré Lo más bello que yo tuve de ti es Y hoy cantamos, y hoy cantamos con amor A mi padre y a mi madre esta canción Porque quiero verlo a ellos muy feliz Y llenarles de alegría el corazón Y hoy cantamos, y hoy cantamos con amor A mi padre y a mi madre esta canción Porque quiero verlo a ellos muy feliz Y llenarles de alegría el corazón Gracias padre, gracias madre mía Por tanto cariño y por tanto amor Desde niño siempre quise yo tener La humildad que mi padre me brindó Y por eso quiero agradecer a Dios Por las cosas tan bonitas que me dio Hoy reflejo mi ternura y mi emoción Recordando los momentos que pasé Y en mi mente para siempre llevaré Lo más bello que yo tuve de ti es Y hoy cantamos, y hoy cantamos con amor A mi padre y a mi madre esta canción Porque quiero verlo a ellos muy feliz Y llenarles de alegría el corazón Y llenarles de alegría el corazón Y hoy cantamos, y hoy cantamos con amor A mi padre y a mi madre esta canción Porque quiero verlo a ellos muy feliz Y llenarles de alegría el corazón Música Música ¡Gracias! Para don Julián Aguilar y doña Lucía Taucota Por andariego y cadavera tantas cosas he perdido Mi familia y mi hogar han algo que tanto he querido Quizás sea por cosas del destino Pero estoy casi convencido que me pusieron traba en el camino Nunca me lo imaginaba y no puedo negarlo que mucho lo he sufrido Que desde entonces de aquel día prometí de ser como un tigre con cría No te miento y te lo juro, en adelante respetaré a Dios Y de Dios abajo a ninguno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!